Me estoy jodiendo completamente la voz, tío. A ver... Un segundo, gente. Quiero buscar FNAF Security Breach. A ver... Ahem. 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 Oficial trailer. Nintendo. Quitando los bugs y eso, el juego me gustó, eh, este. No voy a ir a lo que me llegué aquí, pero tienes que ayudarme. Salveme, Cassie, por favor. Es tan oscuro aquí. Buah, pero como hay que acordarse de cómo iba todo el juego. Yo me lo pasé una vez y no lo toqué más. ¿Lo arreglaron los bugs y eso? ¿O sigue igual de mal optimizado? No, no lo arreglaron, uff. Security Breach. Ruín. Don't give up on me yet. Ruín. Ruina. No, pues sí. Ruín. ¿Lo has hecho por fans? No. No lo has hecho por fans. No lo has hecho por fans. No lo has hecho por fans. Eh, chicos. Chicos. Me estoy dejando la voz. No lo has hecho por fans. Gracias.